Podem DCG Vean estos Son algunos diversitos Hola que tal, buenas tardes Son juegos de rol ¿Te acuerdas de juegos de cartas? No, 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 pero Sí ¿Qué juego has jugado? Lo de quien, lo de calabozos Pero en la buena idea Calabozos y dragones, has jugado Magic, Pokémon Qué bueno, qué bueno que juegues Magic Este Sí, me has jugado Yu-Gi-Oh también Ok, entonces voy a tomar Ciertas Lo pregunto porque hay ciertas referencias Por ejemplo, aquí Yo soy jugador de Magic, entonces Tú puedes entender que para sacarme de Magic es un poco difícil ¿Va? Somos un poco Vamos, elitistas Con eso, ¿no? Pero Lo que realmente me gustó de este juego Aparte que trabajo con él Pero es que ofrece algo muy distinto Que es el hecho de que no haya aleatoriedad Es decir, no se revuelve la baraja Este, la otra cosa que ofrece Es que no existe la mano Y por ende Este, hay un límite Es muy accesible La diferencia que te ofrece realmente es Ah, también otra cosa que es que no usa recursos Por ejemplo, como Pokémon que utiliza energías O por ejemplo, como Magic que utiliza las tierras En esto no existe Pero tú te has de preguntar ¿Cómo lo vas a regular, verdad? Porque ya ves que Yu-Gi-Oh! Tiene este problema de que no hay ningún costo, ¿no? Salvo los sacrificios Aquí están lo que son Los puntos de daño Y los puntos de descanso En este caso, ellos tienen un punto de daño Un punto de... cero puntos de descanso Pero hay criaturas que tienen, por ejemplo Más ataque Y unos puntos de descanso, ¿verdad? Máximo, las criaturas como tal Que se conocen como Aden Day Dentro del juego Pueden tener dos tiempos de descanso Esto es lo que regula el juego como tal Porque si yo utilizo esta criatura para atacar Entonces, después de atacar El upkeep está al final Al final del turno se actualiza Y recibe un descanso Este es un descanso Estos son dos descansos Entonces, como el upkeep está hasta el final Es que es el tiempo de actualización Entonces, cuando llega el turno final Es cuando se actualiza ¿Va? Por eso es que hay que pensar muy bien Cuál es la carta que vamos a usar Porque si yo la utilizo en el turno anterior No se va a actualizar al inicio del turno Como... Depende de su canto y de la actualización Exactamente Y también depende de su efecto Normalmente hay criaturas Que tienen dos tiempos de descanso Pero tienden a tener efectos que están Olvídate, o sea, están muy fuertes ¿Sí? Por ejemplo, este Tiene un tiempo de descanso Y tiene lógica Porque si esta criatura es atacada Cuando tenga un descanso Cuando esté en tiempos de descanso La criatura atacante Se va a la... En este caso Se conoce como extinción A lo que en otros juegos Se conoce como cementerio Entonces Este tipo de mecánica Ah, bueno Aquí gana el primero que tenga Perdón Pierde el primero que tenga Diez cartas en la extinción La dinámica trata en eso En tratar de que el oponente Más sencillo Más amigable Exactamente Realmente aprender a jugarlo Es muy fácil Lo complicado es Cuando un jugador Ya conoce bien La sinergia De su mecánica Y se topa con otro Que también juega muy bien Entonces Si puede llegar a durar A pesar de eso Es rápido Porque son unos 15 minutos Pero lo... Realmente lo complejo Es que se comporta mucho Como el ajedrez Es decir Es un tú por tú Porque ya ves que como A diferencia de Magic Es un juego de respuesta Sobre todo cuando es commander Que tienes que estar al tanto De lo que está pasando en la mesa Y aquí no Aquí es el... Muevo la pieza Y aparte ¿Qué... Cuántos tiempos Este... Futuros puedo ver Como el ajedrez Es decir Me conviene realmente atacar Con esta criatura ¿Sí? O me conviene utilizar su habilidad Mucho tiene que ver también El uso de bios Por ejemplo Este bio Que es uno de los que yo uso En mi baraja Este... Cuando una criatura muere Se va a la extinción Y en la baraja En vez de tomar la primera Para reemplazar Voy a tomar las tres primeras Voy a observar la primera que tenga Perdón La que más me convenga En esa situación Y voy a reemplazarla Supongamos que es esta Las otras dos Se van al fondo De la baraja ¿Sí? Entonces Eso es lo que ayuda Por ejemplo De que Aunque tú Te acomodes la baraja De la manera Que tú quieras Pues tú no sabes Cómo la tiene De acomodada el oponente Entonces no hay ninguna clase De desventaja O de ventaja Y al final de cuentas Cuando muere una criatura No viene la primera Vienen las primeras tres Escoges la que más te sirve En ese momento Y las otras dos Volpan al fondo ¿Sí? Eso es lo que permite Que la estrategia Sea un poco más amplia Entonces Ahorita el juego Actualmente Afortunadamente Ya es mucho más dinámico Que al principio Antes sí era un poco más De ajedrez Pero ahorita sí existen Muchos tipos de reacciones Sobre todo hay una Hay una carta Que bueno Ahorita no la tenemos Pero se llama Duck Que es la primera Que está empezando A crear tokens Entonces eso hace que Se vuelva un poco más complejo El juego A la hora de jugar A la hora de jugarlo Digo Aprenderlo es súper sencillo Pero Cuando ya te topas Con un torneo Buenísimo Ahora ¿De cuánto más Tiene más de cartas? ¿En cuánto qué? Perdón ¿Esta? ¿Cuántas cartas? ¿Cuántas cartas? Debe tener Desde 15 A 24 Adendeis Que son Vienen siendo Las criaturas Un bio Un solo bio Dos protectores Que vienen siendo Los humanos Que si no me equivoco No son estos O si son estos Son estos ¿Verdad? Esto Los protectores Vienen representando La humanidad Los Adendeis Son representaciones De la naturaleza Son manifestaciones De la naturaleza Entonces Los humanos Los protectores Son personas Que tienen la capacidad De vincularse Con estos Adendeis ¿Verdad? Y Hasta la zona De equipos Que es aquella Que son cartas Verdes Y grises Las grises Se llaman Rot Y las verdes Se llaman Ixim Los Ixim Representan La flora De la naturaleza Y los rots Representan Los minerales Se pueden tener Cuatro Y cuatro ¿Verdad? Entonces No es tanto De un límite De baraja Como tal Sino un límite De tipos De cartas ¿Verdad? Mi baraja Tiene alrededor De 24 cartas ¿Sí? Como en La mayoría De los juegos Por ejemplo Puedes tener Hasta los 24 Adendeis ¿Verdad? Pero lo más Ideal Es que tengas Los 15 O los 17 Por ahí Para no Saturarlo ¿Verdad? Pero Digo En terneos Suele ser Así como que Barajas muy chiquitas ¿Verdad? Pero normalmente Si es Es este Es un juego Te digo Muy barato De armar Realmente Los sobrecitos Están en 50 pesos Ahorita Si te interesa Un poco más De la historia Está en los cómics Que es Fugitivos Ahorita solamente Lo tenemos En inglés Es la perspectiva De Lo vamos a decir Entre comillas Los buenos Y entre comillas El villano Pero pues Es más Un antagonista ¿No? Es la perspectiva De una iguana Que es una Adendeis Y el ajolote Él Él Opina Que los humanos Pueden Volver a conectar Con la humanidad Y crecer con ellos Estamos hablando De un futuro Post apocalíptico Dentro del Estado Del país de México Entonces ellos Viven en un domo Protector Que los protege De toda la contaminación Que ya dejó la humanidad Y lo que él busca Es que la humanidad Vuelva a conectar Con la naturaleza Pero él No piensa lo mismo Él cree que la Naturaleza Puede prevalecer Con los y humanidad ¿Sí? Entonces Hay personas Que creen que él Tiene la razón Y hay personas Que piensan ¿Verdad? Entonces ahí depende Ya de donde tú Te quieras inclinar ¿Verdad? Este Dentro de la historia ¿No? Esta es la introducción Te platica más o menos Cómo es el inicio De la ajolote Y por la parte de atrás El inicio de De la Lagartija Y el número uno Que viene siendo Ya la historia Del protagonista Que se vuelve amigo De la ajolote ¿Verdad? Perfecto Te agradezco mucho La atención Y que nos hayas Platicado la historia Que a veces nos vemos Pero no sabemos De qué es No, claro Para eso estamos aquí Nos pueden localizar en Codent PSG Ah, claro Ahí están Ahí nos pueden buscar En Instagram En Facebook Todo lo que necesiten Toda la información Pueden mandar mensaje Al Instagram Al Facebook Lo que necesiten Si hay alguna tienda Interesada En distribuir el juego En hacer torneos En que quieran Hacer demos Todo este rollo Pueden contactar Directamente con la página O si no Con ellos Ah Este Si por alguna razón Se les ocurre venir Se animan a comprar Algún Algún sobrecito O algo Y les sale alguna carta Que yo ilustré Se los puedo firmar Este Hay más ilustradores Bueno, ahorita no están Pero Hay más ilustradores Ahorita Este Estos son premios Por si quieren Venir a A comprarnos algunos O si les sale alguna carta Yo se las firmo Sin un posto No se preocupen Te agradezco muchísimo No, muchas gracias Saludos Claro Muchas gracias Gracias, te agradezco Tu atención Muchas gracias Así es la explicación Grandísima que nos dieran Ahorita de todos los juegos De cartas Y Ahorita de todos los juegos